Hola de nuevo amigos, el día de hoy reaccionaremos al nuevo video del canal Glitch El capítulo se llama, Despierta Ponme, hay que ir a una aventura Así que, vamos, y comenzamos amigos, miren, parece que estamos en la habitación de Ponme Está como pensativa, está echada en su cama Veamos que va a pasar Miren, está viendo el techo de su cama ¿Quién tiene una cama así? Ay, es que, a ver, miren, ha regresado, y está igual que antes, no le ha pasado nada Miren, miren, está hablando acerca del primer video que era el piloto Este claro, no era el capítulo 1, sino un piloto, antes de lanzar el capítulo original No, en realidad no tiene más de una visita, tiene más Ah, nos está aclarando amigos, que este capítulo será el número 1, o sea, ya no solo pasa a ser el piloto, sino que va a ser el 1 original Es una nueva serie Ah, van a hacer una serie Es como suele hacer Cés Cállate, hay mucho que ver Tu pequeña carita A ver, miren amigos, han aparecido en la ciudad, en el circo digital Rona de BB rompió permanentemente el internet Tema del cual canónicamente no tengo conocimiento Ah, miren, se está refiriendo a que los creadores de videos han hecho cosas diferentes, como historias y todo eso O sea, todo el tiempo que han demorado han hecho nuevas historias ¡Mira esto! ¡No! Está censurado amigos ¿Y eso qué cajón? ¡No! Creo que esos son videos que han creado de Ponme y Jax De Ponme y Kane, esas cosas Miren, cómo está Kane Su cara ¡No! Y claro, ahora son famosos Ahora, miren ¡Pero eso no es lo que vine a mostrarte! Vine para mostrarte todo ¿Y qué es esto? Candy Canyon Kingdom Es como un reino de caramelos Miren, miren Todo esto rosado, creo que es como un pastel A ver, sigamos Las aventuras que tú y tus amigazos van a tener ahora Como este épico reino Así está, miren Está más cerca Nos está hablando del reino de caramelos Y claro, miren Hay como unas bolas Que son caramelos gigantes Es un castillo, miren Yo pensaba que era un pastel Pero es un castillo Caramelo Y Kinger con una escopeta Está King ¿Por qué tiene una escopeta? Uy, y este personaje amigos Es Jax Pero se ve un poco cambiado Y hay una mano gigante Detrás de él Y parece que está trabajando En Sin 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 fa No sé qué dice aquí Pero es un Es un trabajo Que empieza con la letra S A ver No Esa mano Amigos, miren Esto parece ser Que es lo que están creando Hasta el momento Como Un detrás de cámaras Es un estadio O algo parecido Es un estadio, creo A ver Alto, alto, alto Esto no está terminado No mires Hola King Te voy a matar ¿Qué? Amigos ¿Por qué? Me vi todos los episodios El sol Está hablando Mientras que la luna Tiene dos Se está quejando De que no habló Ok, está bien Ya no quiero matarte No Pero amigos ¿Desde cuándo El sol está tan agresivo? Claro, en el capítulo anterior No habló para nada Y esta vez Habla Pero está hablando Cualquier cosa A ver Tenemos muchísimos diálogos De nuestro nuevo y colorido Elenco de personajes ¡Ay, ay, no! Esperen, esperen Acaban de aparecer Un montón de personajes A ver Vamos a verlo Esto en cámara lenta Y el primer personaje Es un cocodrilo Pero parece que está hecho De caramelo Y creo que es un vaquero Tiene un sombrero Y algo en la mano No puedo ver Lo que es esto exactamente Pero está en el reino De caramelos Miren Aquí arriba Están las nubes Que vimos En la primera imagen Y tenemos otro personaje Que es muy parecido A Bubul Creo que puede ser Un familiar de él Porque es un personaje Hecho también De burbujas Y creo que está Trabajando en el mismo lugar Que vimos a Jack Al inicio Miren Y en la siguiente imagen Creo que esto Es como una máquina Para hacer películas Que se usa en los cines Miren Pero es una máquina Ya muy antigua Y luego vemos Este personaje Que parece Un cocodrilo De chocolate Que tiene unas Muelas de caramelos Y los ojos también Creo que son de caramelos El lugar en el que está Es como un desierto Que es de color rosado Imagino que debe estar También en el reino Así que A ver Veamos Uy no Que vemos aquí amigos Es un fantasma Con forma de pingüino O un muñeco Algo así Está dentro de una casa Creo que vamos a ver Personajes también Que nos van a querer Asustar Y también vemos A una muñeca Hecha de caramelos Miren Miren sus brazos Su vestido Es como crema Su cara Son como un caramelo gigante Con ojos Y tiene una corona O sea Debe ser una reina De algo En el primer capítulo No vimos algo así Y también Vemos otra vez A otro personaje Que parece un fantasma No tiene nariz Ni boca Solo ojos Miren Este personaje Si me causa Mucha curiosidad Porque se le ve Más humano Miren Y otro personaje Y otro personaje Es este muñeco De color celeste Está también En el castillo Que vimos Al inicio Y miren No tiene cara Creo que es un muñeco De entrenamiento Dos nuevos personajes Imagínate Imagínate las violentas guerras De shippeo Que habrá No Acaban de mencionar Shippeo O sea que Creo que van a Van a crear más Y más videos Acerca de Pummi con ellos No podremos hacer Nada para evitar Y claro No pueden hacer nada ¿Estás sufriendo Por dentro? ¿Qué? Amigos ¿Qué pasó? No Kane se acaba De transformar En una especie De peluche A ver Ok Disocia por un segundo ¿Qué pasó? Yo No Acaba de aparecer Google Nos van a mostrar Todas sus mercancías A ver Me convertiría En un pin Si eso significara Apoyar las aventuras ¿Cómo este pin de bobo? Y amigos Se acaba de transformar Google En un pin A ver Quiero ver Los demás personajes También Ponmi Pero miren Está diferente Ponmi Ah miren A ver Kane No Es un peluche A ver Nos están mostrando También Todas sus camisetas Miren Son Camisetas Con la misma imagen Bueno Pero del circo digital Además De los stickers En los stickers Aparece El sol Y la luna También aparecen Esos personajes Hasta el circo Y en los otros A ver Son como emoticones Un bobo En el piso En el piso Miren Está aplastándolo Estas imágenes Se ven geniales A ver Los demás Ah Bueno Ahí están también Creo que por ahora Amigos Solo han creado A Ponmi Y a Kane A los demás personajes Todavía no están Kina Kina Es una maldita copia Y no le apoyó al show No importa que tal Se vean Usen digital Circus Y miren No Estos son peluches No originales Pero también son A los que se están Refiriendo ellos Que no Estos no son originales ¿Qué le pasó a Kane? Y si amigos Vayan a apoyar Los episodios De Digital Circus Vean los videos Y denle like Para que sigan subiendo Más capítulos Amigos Y bueno Si te ha gustado el video Por favor Dale like Y suscríbete Y nos vemos Hasta el próximo video